y me siento aquí a su lado. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, Pedro, querido. Anoche nos emocionábamos. Hola, Pedro. ¿Cómo estamos? Todos con tu historia. De verdad, qué lindo. Muchas gracias por haber compartido eso con toda la gente. Y para los que nos vieron, vamos a recordar primero cuál era la historia de Pedro, así después podemos charlar un poquitito con él. Miren. Hola, soy Pedro González. Tengo 30 años. Me dedico a la herrería y soy de la ciudad del Limpio. La música apareció mucho antes de estar entre los metales, entre los hierros. Pedro es mi hijo y me gusta mucho lo que hace. Una vez que quería presentarme en un concurso de karaoke en un supermercado, gané el concurso y después eso ya nos quise parar. Bueno, es una excelente persona. Es muy talentoso, muy divertido. La experiencia que pasé con él es que era muy cabezudo, pero muy estudioso. Es muy bueno salir con él porque en los bares cuando le escuchan cantar, las chicas de una ya empiezan a mirar en nuestra mesa. Él facilita bastante conocer personas. Justamente le conocí al señor Tito García, éramos muy buenos amigos y la verdad que me sorprendió el día que él había fallecido. La verdad que no poder despedirte de alguien que te puso en la música fue muy duro para mí. Él abrió el programa y fue sensacional porque es difícil, es como romper el hielo. Lo hizo súper bien. Tengo un hijo que se llama Axel Jesús. Siempre despertaba a su lado, compartía cosas. Lo que sé es que él extraña de su hijo. Porque es mi otra mitad, ahora hace un año y medio atrás estaba perdido en el alcohol. Esa parte no quiero recordar. Por razones de los malos vicios, perdí mi familia. Para mí fue muy difícil eso. Hace un año y medio que me había rehabilitado y ahora estoy de pie y tratando de hacer bien las cosas con mi familia. Yo les pido que den una pausa a su vida y se pongan a ver alrededor las cosas bonitas que tenemos y que no sea tarde para darse cuenta de que perdés algo que es importante, que es la familia. La música me desconecta de todo mi pasado. Por eso que trato de disfrutar y no trato de demostrar lo que yo llevo adentro ahora. Le espera un futuro muy grande a él. Empecé todo de cero, la rehabilitación, empecé en la iglesia. Mi vida dio un giro de 360 grados y acá estoy con una versión diferente. Lo que yo quiero es que él gane. Todo se puede, que no hay imposible, que no hay guerra que no se pueda ganar. Todo está en querer y querer es poder. Tengo mucha confianza en él que va a ganar esta competencia. Y suerte para él. ¿Cómo estás? Te está apostando bien. ¿Qué danes? Bueno, nos volvemos a emocionar todos. Yo quiero empezar con un aplauso para Pedro. Claro que sí. ¡Grande, Pedro! Este aplauso, Pedro, de verdad, porque te mereces por todo lo que lograste hasta el momento. No es fácil luchar contra los vicios, contra las enfermedades que producen los vicios, de verdad. Así que lo que vos hiciste es demasiado valiente, Pedro. Así que me imagino te cuesta hablar en estos momentos, pero bueno, ¿qué tal el día después de haber contado tu historia? ¿Qué te dijo la gente? ¿Qué te dijo tu familia, Pedro? Y la verdad que hasta ahora me sigue escribiendo mucha gente, verdad. Pero yo creo que después de que salió a la luz mi historia, me hizo más fuerte y... Me hizo más fuerte porque hay mucha gente que me escribe, gente que no conocía y que me da su apoyo, ya sea en Facebook, en Instagram, en el WhatsApp. Gente que ni conocía me escribió, me llamó. Y eso me hizo un poquito más fuerte. Y con tanta gente que seguramente está viendo en vos, que está viendo reflejada en vos, porque sucede muchísimo. Quien más que menos tiene algún que otro familiar, amigos que está necesitando de ese apoyo. Así que me gustaría preguntarte cómo hiciste, Pedro, de dónde sacaste la fuerza para decir yo puedo dejar esto que me hace daño, que me hace mal. Y la verdad que después de haber... de que mi familia se alejó de mí, yo por cuenta propia tuve que buscar un grupo de apoyo. Y gracias a todo ese grupo que habíamos empezado cinco, ahora somos veinte por ahí. Qué bueno eso. Y cada vez seguramente va a haber más. A ti, permítime. Y por favor, adelante, compañeros. Pedro, realmente es una situación muy incómoda quizás para una persona, pero afrontar todo eso, apechugar esa situación psicológicamente y teniendo mucha voluntad también, porque es muy fuerte lo que está pasando, lo que está diciendo, todo el entorno familiar alejado por un vicio. Pero, imagínense, o sea, cualquiera dentro de sus cabales va a decir, es muy fuerte lo que pasó, Pedro, y lo que está asumiendo hoy como responsablemente. Y lo dice, porque eso es muy importante también, aceptar. Asumir. Pasa por la aceptación, por la aceptación por la cual uno está pasando esa gravedad, esa crisis, cosa que le lleva justamente a, de forma voluntaria, a salir de alguna u otra forma para así recuperar a sus seres queridos, que es lo más importante, y que hoy no solamente te ganaste ese aprecio y ese valor, sino también de un país que te viene escribiendo en las redes sociales y que te alienta a que continúes con esto. Y sí, la verdad, es muy difícil tener toda esa carga encima, pero como le dije en la nota, que la música me alejaba de todo ese entorno. Y entonces cuando yo estaba, ya sea en la academia, ensayando con mi equipo, me olvidaba de todo eso. Fue un refugio para vos la música. Ojalá y no te pongan borracho esto. Eso es lo que me lo tenés que hacer. ¿Se puede decir, Pedro, que llegaste a tocar fondo? ¿Se puede decir eso? ¿Tocaste fondo? Sí, yo creo que sí, por eso tuve que buscar ayuda, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y lo hiciste vos solo? Lo hice yo solo, sí. Bueno, encontraste buenas personas también por el camino. Gracias a Dios encontré buenísimas personas que hasta hoy en día están ahí, por cualquier cosa que yo necesite, siempre están ahí. Pedro. Sí. Yo siempre digo que, y tengo como frase cabecera para mi vida personal y para la gente de mi entorno, que no importa cuántas veces una persona tropiece con tal de que se levante cada vez que haya un tropezón en la vida, porque esa es la vida al fin y al cabo. Yo creo, Pedro, que sos la persona indicada, te está viendo demasiada gente. Y si hay una persona que hoy está mirando y está pasando por lo que vos pasaste, se está sintiendo en ese pozo, yo creo que sos la persona más indicada para mirar a la cámara y hablarle con todo el corazón, Pedro, de lo que fue tu experiencia y de qué se puede aferrar esa persona para poder salir de ese pozo así como vos lo pudiste hacer, Pedro. ¿Qué le podés decir a esa persona? Y la verdad que es fuerte, ¿verdad? Lo que me pedí que haga, pero... Lo importante sería que se aferre primero a su familia, ¿verdad? Que al fin y al cabo es la única que va a estar en tus momentos malos como en mi caso. Mi mamá nunca me abandonó. Es la que siempre estuvo ahí. Ella fue tu sostén siempre. Lo otro que tiene que seguir la gente es su sueño como yo hice. No tiene que dejar sus sueños. Yo igual aún, como siempre dije, mis dos pasiones, es la herrería y es la música, siempre fueron mis dos pasiones. Y que sigan sus sueños. Y que lo más importante es la familia, los hijos, los padres, principalmente. Y hablando justamente, me imagino que la fuerza que te da esa personita, veíamos a tu hijo también, Pedro, me imagino. Axel, ¿qué significa para vos? ¿Quieres reencontrarte con él? ¿Quieres volver a estar con tu hijo? ¿Que se sienta orgulloso de su papá, me imagino? Y la verdad que sí, me gustaría pasar por lo menos un día con él, ¿verdad? ¿Hace cuánto no le ves a tu hijo, Pedro? Pedro. Esa, Pedro. A raíz de todos estos problemas y de toda esta situación crítica en tu vida, te tuvieron que alejar, me imagino, a nivel judicial también de tu hijo. O sea, que me imagino... No, llegamos a eso, pero no puedo más compartir como yo quiero con él, ¿verdad? Todo lo que tenemos hijos sabemos que queremos compartir, qué sé yo, un almuerzo, cosas así, ¿verdad? Sí. Te puedo repetir la pregunta, Pedro. ¿Hace cuánto no lo ves a Axel? La verdad que nos lleva mucho tiempo porque desde que empezó esto yo estuve a full con todo este tema de los ensayos y todo, pero compartir así con él y llevarla en casa, pasar con mi mamá, ella es la que... Le extraña, supongo. Sí, claro que sí. Sí. Mucho. Pero yo estoy segura que Axel estará muy orgulloso de verlo a su papi cantar, realizarse, cumplir sus sueños. ¿Qué te dijo él? ¿Vio tu presentación? ¿Pudiste hablar con él después de eso? Hoy a la mañana justamente me llamó él. Y había videollamada para decirme que me dio y me felicitó. ¿Y seguro te está viendo ahora? Seguro que sí. Seguro que sí porque siempre le avisan a él que yo voy a estar y siempre ve y siempre me llama o después o al día siguiente y eso es lo que me da fuerza. Bueno, si Axel le está mirando, ¿qué le decimos ahora a Axel? ¿Qué le querés decir? Quiero aprovechar y decirte, Pedro, bueno, felicitarte. Yo sé que muchísima gente pasa por esto también. Mucha gente que nos está viendo en tiempos tan difíciles, ¿verdad? Que por ahí hay gente que se aferra al alcohol, a los vicios y que estés contando un poquito tu historia de superación. Me parece súper importante, tanto ayer como hoy, en dos programas que se ven muchísimo a nivel país. Entonces, estás llegando a muchas familias también, a muchos casos que se estarán sintiendo identificados en este momento. Muchas realidades. Muchas realidades, como dijo Natu. Y también muy importante recalcar lo que también dijo Natu recién, lo de caerse y volver a levantarse. Sí, transmitir ese mensaje a mucha gente que está viendo, como te dije, del otro lado. Yo lo único que le digo a mi hijo es que le amo muchísimo y que pase lo que pase, no importa si está más lejos de mí, que igual yo no voy a abandonarle, que voy a estar siempre ahí para él. Y en algún momento tiene que crecer, ¿verdad? Y vas a ver toda mi historia, ¿verdad? Y capaz algún día voy a poder compartir así como yo quiero con él. Eso no lo quiero decir. Estoy segura que sí, Pedro. Estoy segura que sí, que estará muy orgulloso de su papi, como toda su familia, como todo un país que ahora mismo te está viendo, que te vio anoche y vio esa presentación. Y me parece que a todos nos llegó. Cantás desde tu alma, Pedro, de verdad. Tenés un talento impresionante. Quiero felicitarte por luchar por eso. ¿Les parece, compañeros, si vemos la presentación de Pedro? Claro que sí. Pero así le dejamos también que respire un poquitito. Pedro, queremos alegrarte también de alguna manera que te vayas de aquí con una sonrisa. Así que vamos a ver la presentación. Anoche en el Canta Conmigo Paraguay de Patos Villasfranca junto a Pedro. ¡Esa cumbia! Anoche en el Canta Conmigo Paraguay de Patos Villasfranca junto a Pedro. ¡A que goza mi cumbia! ¡Esa negra sana muy amigaramba con su pollera colorada! ¡De aquí para allá, de allá para acá, qué buena está! ¡Con su pollera colorada! ¡Mira cómo mueve, mira cómo vela la pollera colorada! ¡Con su pollera colorada! ¡Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está! ¡Con su pollera colorada! ¡No me niegue, oye, morenito, y ven pa' acá! ¡Con su pollera colorada! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Qué linda la presentación! Bueno, Pato, una capa realmente, ya sabemos. Y qué bien te queda ese ritmo, Pedro. Parece que es lo tuyo, Pedro, la cumbia. Parece que sí. No sabía esa faceta mía. ¿Qué solegas cantar, Pedro, así cuando...? ¿Cuál es tu palo? Sí, cuando te apuntabas a la música. Yo soy más baladista, me gustan las baladas. Más los lentos, más románticos. Bueno, yo le veo a Pedro en algún grupo así de cumbia romántica, Natu, no sé, no opinas. Y después podés pensar así como otro grupo de cumbia romántica, Nacer, con Pati, una o algún tema para grabar. Y va a tener mucho éxito, Pedro, te aviso. Pero, cómo no, acá estamos venciendo ya a Pati de paso, ¿viste? Podía ser. Me encanta. Bueno, Pedro, agradecerte por haber venido. Felicitarte nuevamente. Gracias por contarnos tu historia. No queríamos dejar pasar. Queríamos recordar el día de hoy también porque, bueno, gente que no vio anoche, seguramente hoy está mirando, está mirándote y está tomando también tu ejemplo de vida. Así que es muy importante lo que estás haciendo, Pedro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a toda esa gente que está mirando. Como les dije que el que quiere puede, así como yo estoy luchando por mis sueños, estoy acá. Y muchas gracias. ¡Fuerza, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Les pedimos con este aplauso para este gran artista. Gracias.